nebenar estes grabando con la topi? voy dos 2, 2... voy segundo voy 4 y 9 por una pinchita contra una una con un cuadro voy drodo, voy top a ver si le van a el rayo no, no, es que voy a pegar una de ellas Ok. Te sigo esto. Estoy borrado. Son los últimos a uno. Ellos, ellos. Te lo tiré. Me lo agarré en el turbo, ya lo alcancé, pero él sigue yendo primero. ¿Está bien? Sí, no. 150. No, no. Estás bien cabrón. Me van a pegar una vergüenza. Tengo el rayo, 8. Tíralo, tíralo, tíralo. Tengo el rayo, tíralo. Es que estoy borrado ¿no? Ellos. Tens, tres en uno, tres en uno. Me mataron. ¿Qué es eso, güey? Vamos a un poco, vamos a un poco ¡No! Me mataron y me mataron Estos veis no son dos días eh, pero no son, nadie se quedó güey, no hay que ver, por lo tanto nadie se quedó, pero no, no había nadie atrás Ay no mames, si me tiró la puta roja, este güey yo creo el Travis, o para el frente o para atrás, o como te la tiran ¿Ya lo pasó esto? Vamos top 2 y cuarto ¿Qué pasa? Ok Muy bueno Trae un mega ¿Se sacó 3 rojas ese güey? No, no lo pasé El último último El Mogu creo Tengo azul guardado, se cayó Tengo azul guardado, se cayó Tengo azul guardado, se cayó Ok, vamos top 2 Tres o negras, tres o negras No importa los brincos que están bien ¿Eres un problema? No, el Johnny En cuanto salgas del túnel o en cuanto entres para que no te la vayan a ganar E' el Test de la C, no te lo vayan a ganar A ver, la Tres o no En cuanto salgas del cemento A ver, tú ves, este... ¿Se acercállate? Se acercállate ¿Se acercaba? El segundo Se acercállate E' el Joder ¡Ah madre! ¡Pues patrarle! ¿Puedes hacer una bomba? ¡Ay si me dio algo! ¡Mate, esta es esta! Dos... Cuatro, seis, siete, ocho Vamos poniendo, ¿verdad? Si, por los 18 ¡Ay, cabrón! Se va con sus bananas, Juan Aguanta, es que se vuelva ahí Si podemos arriba en este... Voy a agarrar el tajo, voy a agarrar el tajo esto Si, no ¡Ah! ¡Pues! ¡Vamos! 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 ¿Puedo vamos arriba? Eh... tres y cuatro Yo voy seis Vale, el cinco ¡Vamos! Ahorita voy a rockear al tercero Voy a agarrar el tajo estricto con hongos ¿Eh? No, el man trae el raya, eh? Si, ya sé ¡Ah, no! Yo lo traigo yo No lo traigo No lo traigo No lo traigo Ok, tenemos el raya Nosotros vamos... Tres... Tres... No, ellos van primero El Joel va al segundo, güey, ¿eh? Si, si Yo traigo una roja de cuarto No lo traigo Este... Guarda el raya, eh? Y vamos bien ¿Y lo traes de nueve? Si, güey, nueve Ok Puede pasar, eh? ¿Se la devuelve? No, me la devuelve No, me la devuelve No, me la devuelve Lo retrasé con la nube y mate a uno Vamos... Dos, tres y cinco Vamos, dos, tres y cuatro Vamos bien, vamos bien, vamos 2, 3 y 4 Ya voy al pavo ¿Qué? ¿Cómo ahora está? Me sale un minuto Me voy a dar el ferro de la curva, eh, de caracol tirado Ok Cuando crucen me dicen Ya voy 4, eh Sí, hasta que cruce el Johnny Es más, se encadena tu rayo, güey ¿Qué pasé? Buena, buena Me sale azul, córrele Ay, me pasaron ¿Qué es esto? Ríper, es último, güey Vamos 3, 4, 4, 2, 3, 4 Finalelectrico La 7, sí, sí Ah, sí, sí Sí, sí, sí Sí, 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 síado Sí, 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 sí Yo lo voy a retrasar Vamos, vamos a los 5 Si, vamos A ver si te puedes sacar raíz de pie Oye, vamos a caer esto Si te saben, estarías te quedando a pegar A la verga, ¿se güey nos pasó? ¿Qué te pasó, Dami, a ti? ¿Puedo ser? Si, es van primero No hay 4 Si, si, amistad 3 4 2 ¿Quién va, güey? Ahí sí ¿Lo entendemos? Si, güey, no se ni como lo de verdad ¿Está muriendo, güey? A ver si podemos sacar la azul Vamos en posiciones de azul A ver si podemos sacar la azul Vamos en posiciones de azul Picho, yo ¿Qué más? ¿Qué más, Quito? Quinto 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 Ellos Ellos ¿Los pegué a Héctor? Si, güey, se me diste Los cabrones sí que separaron Es que los detenidos, güey No sé, güey, es que sí tenemos buena ventaja ¿Cómo van arriba? Te sigo, Johnny, te sigo Vamos 2, 3 y 4 y tenemos buen espacio, pero... ¿Voy 5? Pero ellos van primero, güey Voy 5 con Poe ¿Te los tiro en la vuelta, creo? Seguimos en la vuelta, carajo Ahí va Le voy a tirar una roja Pero bueno, primero, ¿cómo, güey? Ah, mamá, no lo sé, güey ¿Y usted? Fue por el Poe, fue por el Poe Fue por el Poe, que no hay vuelta Azul, ¿dónde estás? ¿Dónde está? No, 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 no ¿Quién viene ahí? Yo vuelvo a ver ¿Qué? ¡Pinche llamas, cuñeras, güey! ¡Vame, güey! Me tiraron, mano, güey! Me espiuó nadie ¿Quién está Tirando a su camino? ¿Quién está ¿Quién está Está pasando unas pés? ¿Tú, no, 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 no? Porque esta me gano wey Dos, tres, cinco, seis Vamos perdiendo por ocho ahora ¡Poque sí! ¡Poque sí! ¡Qué piére! Creo que aquí hay problemas de atacar con él Sí, sí ¡Oh, no! Vamos 1, 3 y 4 Fue 5, fue el tercero Tienen que ese vaso Chiquiñatelo tu wey, tu lo llevas ahi Pero quien va primero El Jaws Deja, el crió una roca El explotado con el lobo 5 o 3 rosas eh Debo echarle a descargarlo, apáyanse Si, si, si Si, para con la madre Quítale ese piche No Muere, muere No lo traía el No lo trae dorado Fue segundo, no se que le paso a ese imbécil Torteo Hoy puedo traer un cubo cerrado en el tema de su escalera Cuidado Trae roja y yo no traigo ítem Me rebasó Te sigo a Topiz Si, ellos van segundo Donde crees que tiran el rayo Nelly? Quien sabe, ahi donde siempre wey Encadena tu mea Hugo Espérate al atajo como veas Pero por esta parte van a tirar el rayo Lo van a encadenar ellos Cuidado Cuidado Dale dale Si, 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 dale Esquivadale Esquivadale GORLE Prolea a buscar este tío vale No hay que ganar Te sigo a Topiz Si, si Azul Azul Dale, dale Mátalo Estamos que me enviados El tercero ¿Qué le pasa? Ellos se llevan botes Este todo hecho El segundo Hijo hay un botes Hijo Si se desconecta ya hasta el final ¿También qué te pasa güey? No te pasa nada 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 Si te pasa nada Si te pasa nada Un honor el chupá Te sigo a Topis Si no Me quedaron conchas rojas tiradas en la curva Vamos Top 3 Una caja y un plátano Agua Que raro No lleve la caja Si se avisa los chiqueles quedan tiradas No hay nada ahorita ya Ya se llevaron todos Ya se llevaron todos Voy a traer con 4 rojas Ok ahí ¿Quién va primero? ¿Quién viene cuarto? Vamos Top 3 Cuartos son ellos Traigo el azul caballero el de 7 Está muy bien ¿Qué van? Top 3 vamos Top 3, 7 y no sé qué vas tú Ya traigo Ya traigo balas Tenemos azul Top 3 y una bala Tengo 3 rojas y un hongo el tercero Ok Están alcanzando a Top 3 Están alcanzando a Top 3 Ya viene Falta trazo ¿no? Te voy a luchar con el Carlos Te voy a luchar con el Carlos Te voy a que te regaña Te voy a caer Te activaste wey Te voy a caer Te activaste wey Te voy a caer ¿Quién es cuarto? Uno de ellos Vamos 9 y 8 Te voy a dejar rojas el cuarto wey Para que se mueva ya Ya traigo otro Venga wey Ay la mamada wey Ya resistaré el 2 No me caí wey No mames, te hubieras frenado Yo salí volando con el hongo wey Fue 5, me pasaron Ok métete con ellos, sirve wey Vamos a la 1 No alcanza metruda con ellos Ok 6 Al primero no lo perdemos Yo un segundo y todavía no me alcanza Ay ay ya creci Ya creci, ya se la pelaron Asegúren estas 2 Te voy a poner una roja Quinto 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 Pendejo como me caen Este todo ¿Top 2? Si top 2 5 Y 6 Ya vamos Nos vamos en parte eh Recuperamos los 17 Si los 17 Y ese era top 3 Yo me detuve completamente porque si no me iba a... Como la venganza Si no ganaban como de 10 puntos Que se lo ganaban como de 10 puntos Si no ganaban como de 10 puntos Si no ganaban como de 10 puntos Ni que no ganaban como de 10 puntos top 2 ay que este es el maculo no vamos a tener rayos pero donde se divierte se va a llorar, tengo rayos 10 llevatelo y este se ve que no tengo, voy a querer quitar si ese hace la difícil vamos top 2 2 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 vea el doble, nosotros tenemos el rayos esto es por decir un hongo yo lo voy a pasar yo voy a quedar primero, tengo un hongo de segundo nooo nooo este pole me la cagaron eh con mala suerte el rayo el rayo el rayo el rayo cuando? se va a activar la operativa ahí no me roquetes el diablo bueno mami cuando se va a pasar yo le voy a activar la ronda no 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 si no 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 Ellos van a top 2 5, el elizador se activó vale, cuarto Se va a poner primero ¿Quién va primero a ellas? Ellos, ellos Es mi estrella todavía No sé qué parte la van a usar No creo que se nos va a llorar Si, van a top 2 Es mi estrella Porque eso es esto Control de mierda Ya lo sé Me salió el nivel ya Vale, tengo la nube a este güey Me van a querer tirar este güey Si Increíble Increíble Me está haciendo falta Lo guardarito y nos quedamos abajo Este güey es Juan en top 2 Sí Este es el Sony ¿Quién va primero? Ellos Paso a 3 En el cuarto Me puse 2 Si Te llevan un chingo de verde Tengo este güey Tengo este güey Tengo este güey Tengo este G9 Tengo este güey Tengo este güey Tengo que hacer que me traigas en el target La verdad No es el ante 3 Debería estará para adelantar En la parte de los corpos Págalos Yo sigo Dani, 0-17 No, que ropa, deja apacar Tira a Poe Tira a Poe Tira a Poe Si, 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 tira Tira a Poe Tira a Poe Yo voy a pecar Vuelve Tira a Poe Vuelvo Es cierto многos entramos soy hrecto Ahí estoy en rayo. Cuidado con los compañeros, nada más. Ya has quedado uno. Ya no haces atrás. Alguien se desconecta. Bien, huelgamos muy bien, muy bien. Este es el resto por ellos, ¿no? Sí. No, no, por tanto, ya. Es lo que te quedo parado y lo sacaron. Menos cinco, vamos. Bien. Ah, no, sí, menos cinco. ¿Reinicio o qué hizo? Porque me sacó la sala. Se corrió. Ya la tercera, no sé, wey. Pusen bien sus ítems. Encaenlos. Bien. Dorado, dorado, dorado. El quinto. Ay, huelga. Una estrella. ¿Cuánto le guardaste, wey? No sé de quién era. ¿Está bien? ¿Está bien? No, ¿está con dos, eh? Sí, ya los vi. Y el revés por el rayo de la huella, wey. Arre, wey. ¿Cómo...? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¡Toma en Marte de esto! Jajaja. ¿Vas tú a las diez, ah? Sí, wey. Ok. Bueno, wey. ¡Muele, putos! Siguiente, más para atrás, wey. Todavía hay ítems más atrás. Ah, wey. ¿Él va más atrás o tú? Él, wey. Esta roca es posible. Se activa en un mega, eh. Ah, el cartillo. ¿Qué pasó? No, pero es roca para él. Y hazlo en mega. Y que mariqueles de esta roca. Cuidado, hay quinto moro de bien. Sí, esto es pico. Más azul, bueno azul. La caja ha tirado, la caja ha tirado. Bueno, bueno. Le pegó la roca y ya se me. Vamos, top 3. Top 4. ¿Hay rayo, Dani? No, güey. No, lo tiene él, güey. Lo tiene él, güey. A ver si lo puedo quitar, güey. Me esquivó uno, dos, esquivaron dos. No le ganó al yaz a este güey que esquivó. Órale, ya. No, no, eso es como que ahora. No, no, no. Este güey está en la pantufra, había visto. La mamada, 3-4, 3-4-5 ¿Pero ganó el gajo? Yo pensé que sí ¿Cinco de qué? Vamos, sorbete ¿Cuánto vamos por ello ya? Por 12 ¿Crees? Porque no le salgan Otra vez A ver, la bala, Héctor Son los nervios El banco, ¿qué? Ya me voy alcanzando Ya está de culo Ese güey se murió, ya he ido Cuál es en tu posición Tres, un grupo de cuarto 에e, caja el distrok callen arribaβ sí ¿Está full? Creo. Para ellas. Si, si, si. Una roja. Lo remate con rojas. Que sigo, que ni tengo tres rojas. Dale. Viene una bala. Esquivó el mamón. ¿Van todos ellos? Ellos son nubes, uno de ellos. Es una pinche chango. Azul. Es azul, es azul. Azul es por lo que yo quiero. No. 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 Primero. Primero. Primero y tres. No mames. No mames. No mames. Yo quedé primero. Dije yo en las tres. Nadie ha pegado. Nadie ha pegado. Nadie ha pegado. Nadie ha pegado. ¿Ya fue? No. Menos 15. ¿Cómo les dijimos que vayan al siguiente palado? Por favor. Se arrancan los dos porados. Tengo dos hongos de primero ¿Quién, tú? ¿Cómo van arriba? Tengo uno, con dos hongos de primero ¿Quién, tú? ¿Quién, tú? ¿Quién, tú? ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? ¿Tú, tú? Sí, él viene atrás de mí A ver, espérame, es que ya no se está manteniendo ¿Puedes decir a mí? ¿Tú? ¿Tú? ¿Al top tres? ¿Al top tres de mí? ¡Ahí, ahí, ahí! No, me diste a mí, güey ¿Van top dos, eh? No, no, manden, güey Me dio a mí el rayo ¿Pero primero va quién? Me cayó una vez, güey Vamos a top tres, ya Ok, bien, bien, bien Hoy dos pego bomba, güey Déjala ahí, güey Déjala ahí ¿En qué minuto sale? A los 30 segundos Va azul ¿Cómo van? ¿Cómo van? Uno 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 con bomba ¿Quién va segundo? Yo, yo, yo Llevan un buen lead Este, este, nos agarré Me apretaron, me apretaron Otro azul Voy cuarto, vamos tercero y cuarto Esquivelazo Esquivelazo, esquivelazo Buena, buena Te salvaron por el rayo ¿A ti? Buena Sí ¿Cómo van? Este, vamos bien ¡Quimado! ¡Vamos top dos! Ok, corran, corran Yo voy, voy a tres Tres omega, güey Yo voy siete En el puente, Héctor Por si alguien se atreve a pasarte Nada más cuidado con los camaradas Uy, que te lo siguen, güey Sí, no lo puedo agarrar Ese, güey, quiere trolear, güey El desmau ¡Va azul! ¡Va azul! ¡Vamos, güey, güey! ¡Viva, güey! ¡Viva, güey! No, quedamos bien El desmau, güey, quería trolear, güey No, no, güey Ganamos Sí, porque yo fui, yo fui el más abajo Y quedé seis, güey Ojalá, güey Ojalá, ojalá, a ver ¡No, mami! Es como más ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa, tío? ¿Qué le pasa? ¡No, papá! ¡No! ¡Ya! ¡Que se acabó! Nueve ¡Ay, güey! Uno, tres, cuatro ¿Cómo estás? No sé, tío No, güey ¿Pero ganamos? ¡Empate! ¡Tómame! Sí ¿En serio? Sí Güey ¡Qué buena, cabrón! Güey Güey Cuando yo iba al tercero con el mega, güey Vienes un chingón atrás Me accibe de que hay dos papás Y nos empecé a chingar, güey Quizá a dos Si yo no le quité la estrella Es todo Pues ahora sí, a ver qué pasa con mi pregunta, güey ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a pasar? ¡No ¡No! 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 ¡No!